Durante la Inquisición era muy difícil que se desarrollaran nuevos métodos de pensamiento a partir de los conocimientos del ser humano, esto debido a que la mayoría de los seres humanos que existían en ese entonces se veían cegados por la religión, y por ende gracias a esto no podían experimentar ni ir más allá del conocimiento que les impartía la iglesia. Pero actualmente se vive lo mismo, a pesar de que la iglesia ha sido un poco arraigada. De esto hablaremos en el video de hoy, sin antes recordarte que puedes suscribirte, darle like y compartir este video para que sigas recibiendo contenido de esta calidad. Ahora sí, comencemos. Como lo dije en la introducción, en la Santa Inquisición y en toda esta época era muy común que el desarrollo del conocimiento humano fuera castigado, debido a que la mayoría de las personas no creía que fuera necesario que el ser humano evolucionara y que fuera por ende en contra de la palabra del Señor. Sin embargo, esto no era una de las únicas causas que provocaban que no se pudiera seguir experimentando el conocimiento. También tenemos que enfatizar que muchas de las personas no querían ir más allá porque se conformaban con lo que ya tenían estipulado por una religión, y pensaban que todo lo que hacían, todo lo que vivían y todo lo que ocurría en su mundo era a través de una fuerza mayor que ellos no podían dominar, y por lo tanto, para no enredarse entre sus pensamientos, no tenían interés siquiera de tratar de cambiar esas ideologías, porque para ellos ya había un porqué, y ese porqué lo seguía la mayoría, por ende no tenían que cambiarlo. Actualmente empezamos a ver que sucede lo mismo, y esto a pesar de que la religión ha sido un poco arraigada, que la mayoría de las personas la están alejando y están pensando un poquito más en otras situaciones. Lo que sucede ahora es más que nada relacionado con la astrología, los signos, los números, la numerología, todo este tipo de religiones y aspectos astrales que la mayoría de la gente se cree al 100%. Aquí no estamos para juzgar si realmente es verdadero o no lo es, depende de la creencia de cada uno. Lo que sí podemos juzgar es el hecho de que la mayoría de las personas que pertenecen a estos grupos o que participan en actividades relacionadas a esto, la mayoría de veces también son conformistas. La religión y el zodíaco son prácticamente iguales, en el aspecto de que te marcan ya una conducta de vida. Hay mucha gente que se basa para poder realizar alguna actividad o algo que quiera hacer, mediante qué está sucediendo en su horóscopo. Lo cual puede que no esté mal, pero simplemente te ciega a que sigas investigando más a fondo, no te da la oportunidad de que te abras y conozcas por ti mismo, porque simplemente tus conocimientos los basas en un ser superior que ya predijo y ya estipuló lo que te debe de pasar. Lo mismo sucede con la numerología y el tiempo de vida o las vidas que tienes como ser humano. No significa que estén mal, ni significa que alguna de ellas te vaya a causar algún daño. Sin embargo, a largo plazo, muchas veces, gracias a esto, nos quedamos conformes con lo que ya sabemos y con lo que pensamos y ni siquiera tenemos ganas de seguir experimentando nuestra vida. Esto solamente provoca que, de nuevo, no evolucione el conocimiento humano y, por tanto, como seres humanos nunca evolucionemos y nuestras sociedades se queden en un conjunto. Esto sucede principalmente porque lo manejamos en un grupo totalitario, lo mismo que pasaba en la Santa Inquisición. La mayoría de las personas estaba de acuerdo en que Dios era el que tenía la palabra para todo y, en este caso, muchos tienen el hecho de que la astrología, una estrella, una constelación, puede mandar exactamente en lo que va a suceder en tu vida. Recordemos, no está mal que pienses o crees en algún tipo de ente astral o en algún tipo de numerología. No hay ningún problema. El conflicto está cuando te ciegas solamente por esa creencia y olvidas que hay otras cosas que también pueden interferir en el pensamiento y en el cambio de la oportunidad del ser humano. Hay relaciones que incluso las terminan por el simple hecho de que se menciona que sus signos no son compatibles o que probablemente el signo de su pareja vaya a engañarte cuando esto simplemente puede que no sea verdad porque recordemos que no todo es un total y nadie tiene la verdad absoluta. Esto sería todo por el video de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Si te gustó y te sirvió este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.